www.achiras.net.es, el portal de Girón. En relación a la población de Girón, la inquietud que se nos había planteado era la posibilidad o el rumor de que se iba a cerrar el hospital de Girón. Eso ha sido completamente desventido. Hemos explicado que no existe ningún proyecto ni ninguna directriz por parte del Ministerio de Salud Pública para cerrar el hospital de Girón. Y creo que eso ha sido plenamente aclarado a las autoridades y a la ciudadanía que se acercaron al Ministerio de Salud Pública con este inquietud. No vamos a cerrar ningún hospital. Nosotros si algo queremos fortalecer nuestra red de servicios, no vamos a disminuir la capacidad de camas con la que contamos.